arreglitos porque no puedo decir otra palabra no retoquitos arreglitos recuerde que la señora sin picarse por favor chicas no digo retoquito porque la gente entiende es una palabra que está bien instituida y a la gente le parece divertida y graciosa y a mí también una palabra me va a molestar por favor yo creo que la señora debería se debería patentar la palabra retoquito es tuya es mi creatividad no es de mi inspiración pero eso sería robar y obtener así como eso ha robado y se lo que no le pertene el pueblo